El príncipe Harry dijo una vez que la vida en el frente en Afganistán a veces implica quitarse una vida para salvar una vida, según muestran los relatos desenterrados. Harry y su esposa Meghan Markle emitieron un comunicado esta semana expresando su angustia por el estado excepcionalmente frágil en el que se encuentra el mundo. Punto. Dijeron que estaban sin palabras por la situación en Afganistán, que parece estar empeorando cada hora. Después del presidente estadounidense Joe Biden decidió retirar todas las tropas estadounidenses, poniendo fin a una presencia occidental de 20 años en el país. En cuestión de días, los talibanes capturaron Kabul y el aeropuerto se convirtió en un escenario de desesperación y caos, mientras miles de afganos intentaban huir. Esto afectará de cerca al duque de Sussex, quien sirvió 10 años en el ejército británico y realizó dos giras por Afganistán. Él y Meghan escribieron en su sitio web Archewell, cuando una persona o comunidad sufre, una parte de cada uno de nosotros lo hace con ellos, nos demos cuenta o no. Y aunque no estamos destinados a vivir en un estado de sufrimiento. Nosotros como pueblo, estamos siendo condicionados para aceptarlo. Es fácil sentirnos impotentes pero podemos poner nuestros valores en acción. Juntos, esta declaración ha sido comparada con los comentarios que Harry hizo en el momento de su despliegue en Afganistán en 2013, cuando sirvió cuatro meses como copiloto en la provincia sureña de Helmand. Cuando se le preguntó en ese momento si había matado a insurgentes talibanes durante su segunda gira por el país, Harry admitió que sí. Dijo a los periodistas, sí, mucha gente lo ha hecho. Todos han despedido una cierta cantidad. Hizo hincapié en que, si bien matar a los insurgentes talibanes puede haber resultado en última instancia ser parte del trabajo, no era su razonamiento para regresar. Harry continuó, nuestro trabajo aquí es asegurarnos de que los muchachos estén seguros en ese terreno y si eso significa disparar a alguien que les está disparando. No es así, no es así, no es así. Gracias por ver el video